A la patrona de Dios y de mi vida, ay ve, ay ve Sufro de nuevo corazón, como la besa aquella, como la besa aquella Llenan de herida mi amor, como la besa aquella, como la besa aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro, y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba, y no pudiste ver que así cualquiera falla Como duele perder así, dándote todo y no obvias nada, sentencia no dejas de decir Llevo pesada cruz en mi alma, hoy solo me pregunto que hago Si las benditas penas me obligan a actuar, en contra de mi vida Que dolor me da, tan solo ella se fija que tuve un error Y donde escondo yo tus errores, cuantos dejaba pasar por alto Tu de mi amor haces llanto, y ella, ella quiere que no llores A hijado silvestre, se cumplieron nuestros sueños Tú me tienes con los ojos ¡Franco! ¡Franco! ¡Hey! En el pasado quedará, otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hace otra vez me duela Hace otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida, quedan esperanzas Me animan las palabras que decía mi padre Que al guajiro hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Mi vida para ser feliz Y vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago Si nuevamente quieres que te brille el sol Verás aquella herida que dejó tu amor Ahora son dos en mi alma las que encontrarás ¿Y dónde escondo yo tus errores? ¿Cuántos? Dejaba pasar por alto Vida Tú de mi amor haces llanto Y ella Y ella quiere que no llores Vida Tú de mi amor haces llanto Y ella Y ella quiere que no llores A Jaime Llorente Y la nena ¡Ay, hombre! Sufro de nuevo corazón Sufro de nuevo corazón